Pues me parece una cosa muy importante porque la verdad es que la mayoría de los daneses y los extranjeros en general no tienen el respeto que deben al sol, no se dan cuenta de que se están jugando su vida, su salud en el sol y así a ver si se dan cuenta. Ha sido una charla que hemos dado sobre la fotoprotección, a ver cómo tienen que protegerse, a ver los daños que hace el sol sobre la piel, cómo funciona y una guía práctica, de cómo tienen que cuidarse. Yo llamo Sara Simonsen y trabaja en la fundación de regionales hospitales. Yo creo que es un gran iniciativo de la parte de la izquierda, que las personas necesitan saber que deben de protegerse el sol. El sol es muy bueno, pero también puede ser muy peligroso, si no se pasen correcto por sí mismo. Así es por supuesto que la gente sepa, cómo se le hace el sudo, y cómo se han debe de salud y a los que le hace. Las personas han tenido un respeto respeto sobre la piel, y a las que se han logró saber más sobre la piel y sobre el sol. Así que ha sido un respeto muy positivo. Las personas han actuarían a sol sin haber en sol. Las personas han actuarían bien. Gracias por ver el video.